Realmente esto se está dando ya repetidas veces. Hay personas que vienen en estado etílico y hacen guarida, ya sea que a las canchas o al frente de nuestra institución, lo cual pone en peligro no sólo a nuestros estudiantes, sino también a todo el personal que elaboramos en nuestra institución. A veces nosotros requerimos de las instalaciones del complejo deportivo para que los niños salgan a hacer cultura física o simplemente realizar algunas actividades deportivas, pero esto es imposible debido a que se encuentran muchas personas en estado etílico que no permite que nuestros niños accedan a estas instalaciones y hagan uso para las cuales fueron creadas. No solamente ponemos en peligro a nuestros niños, sino que también estamos dando una imagen negativa, estamos inculcando que de pronto que ellos adopten una nueva cultura en donde piensen que hacer este tipo de estas actividades es normal para ellos, lo cual yo sí hago un llamado a todas las autoridades que tengan relación con esta situación, porque realmente es algo que ya se nos está escapando de las manos. Nosotros como institución hemos procedido a llamar a la policía, hemos enviado oficios al jefe de la policía solicitando que por favor envíe a un patrullero que esté siempre rotando estas instalaciones y pueda dar un mejor control a esta situación, porque realmente nosotros estamos muy preocupados. Por las tardes nos encontramos unas compañeras aquí y nosotros corremos peligro, nos da miedo, no hay mucha seguridad y realmente dentro de la institución hay equipos realmente costosos que sí nos preocupan. No solamente nosotros como institución, ya que nosotros estamos aquí únicamente hasta las cuatro y media de la tarde, pero sí hay moradores del sector que se quejan, que también son víctimas a veces de robos, que no les deja dormir, les molesta mucho a estas personas que están rondando este sector, se encuentran preocupados, llaman a la policía, no llegan, entonces sí es muy preocupante, no solo nosotros, sino todo el sector que reside en este lugar. Gracias.